Hola, yo soy Kenia y te doy la bienvenida si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y por supuesto que te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún video nuevo. El día de hoy estamos en un dance tutorial de nada más y nada menos que la nueva canción de Itzy, Loco. La verdad es que esta canción me encantó, siento que estoy así de que obses con ella, no puedo dejar de escucharla todo el día y todos los días. Así que voy a dejar de hablar y vamos a empezar con el dance tutorial. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar con nuestras piernas juntas y ambas manos se van a ir atrás de la cabeza, así. Y de aquí las vamos a pasar al frente con nuestros dedos índices afuera y vamos a apuntar, ¿sí? La parte de adentro de tus manos debe estar viendo hacia arriba, ¿ok? De esta forma vamos a apuntar hacia enfrente. Ahora de acá lo que vamos a hacer es que vamos a dar un brinquito y vamos a separar ambas piernas, ¿sí? Nuestra mano izquierda se va a ir a nuestra cara de esta forma y nuestra mano derecha lo que va a hacer es que va a empezar en esta posición, ¿sí? Verticalmente y lo que va a hacer es que va a bajar y cuando baje va a ser puño. ¿Sí? De aquí a aquí. Y luego volvemos a subir y volvemos a abrir mano y vuelve a bajar una vez más. En total son dos veces. Este sería uno, regreso, dos. Uno, dos. Y con nuestros pies lo que vamos a hacer es que vamos a balancearnos hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a tratar de sacar un poquito nuestra cadera hacia la izquierda y también puedes mover tu pie derecho para que te ayude a hacer el movimiento. ¿Sí? Van a ser dos veces. Uno, dos. Porque son dos veces lo que hacemos con la mano, ¿ok? De aquí. Uno, dos. Una vez aquí vamos a llevar ambas manos atrás de nuestra cabeza y vamos a dar una vuelta con nuestra cadera, ¿sí? De aquí. Damos vuelta mientras llevamos manos atrás. Vuelta. Y cuando estemos casi por llegar hacia el lado izquierdo vamos a hacer un dos. Vamos a dar vuelta nuestra cadera de derecha a izquierda, ¿ok? Vamos a dar vuelta. Y cuando nuestra cadera esté casi por llegar hacia la izquierda vamos a terminar de llegar con dos brinquitos. Uno, dos. ¿Sí? Son pequeños rebotes. Vuelta. Un dos. Y pues esto va a ser al mismo tiempo en lo que hacemos esto con nuestras manos. En lo que las llevamos. Un dos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar paso con nuestro pie derecho y paso con el izquierdo para juntarlos y quedar viendo hacia la derecha, ¿ok? Y con tus manos te puedes impulsar, como que meter un poco la mano para poder quedar hacia la derecha, ¿ok? Terminamos aquí. Tan, tan. Y lo que vamos a hacer es que apenas terminemos esto, pam, pam, cuando lleguemos con nuestro pie vamos a empezar a hacer un, dos, tres, ¿sí? Nuestras manos van a estar así relajadas, solo nuestras palmas van a estar abiertas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar aquí y vamos a cerrar, ¿sí? Uno, dos, tres. Y lo vamos a hacer a tres niveles diferentes y es uno arriba, uno en medio y uno abajo. Pero son muy rápido. Un, dos, tres, ¿sí? Un, dos, tres. Esto lo vamos a hacer apenas lleguemos, ¿sí? Terminamos de hacer esto. Un, dos. Meto mano y doy paso con el pie derecho. Y apenas llego. Un, dos, tres. Y ahora de aquí vamos a dar un saltito. Vamos a quedar viendo de frente. Abrimos nuestras piernas. Y vamos a poner nuestras manos de esta forma. ¿Sí? Van a estar las palmas una sobre otra. Y vamos a dar una vuelta con nuestra cadera ahora de izquierda a derecha. ¿Sí? Una vuelta. Vamos a dar vuelta y pateamos. ¿Sí? Vuelta, pateo, regreso pie. Vamos a hacerlo desde el inicio, ¿ok? Empezamos aquí. Y siete, ocho, bajo manos. Y uno, dos, vuelta. Un, dos. Paso. Un, dos, tres. Abro, vuelta, pateo. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a patear. Y apenas regresemos, nuestras manos se van a poner en nuestra cabeza como si fueran una corona. Y vamos a empezar con nuestra mano derecha, ¿sí? Primero, mano derecha va a estar al frente de nuestra cabeza. Y la mano izquierda se va a ir atrás, ¿sí? Vamos a hacer esto. Lo que veo que ellas hacen es que con el dedo anular tocan su frente, ¿sí? Tratan de que ese dedo es el que tope con su cabeza. Entonces vamos a hacer uno. Cambio, dos. Ahora la mano derecha se va hacia atrás. Y la izquierda está enfrente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ok? Vamos a terminar con la mano derecha. Empezamos con la mano derecha y terminamos con la mano derecha. Son siete cambios, ¿sí? Esto es apenas pateamos, empezamos a hacer los cambios. Y con nuestros pies, en cada cambio vamos a hacer un movimiento. Apenas pateemos, cuando regresemos nuestro pie, lo vamos a regresar de forma que esté viendo hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a patear y cuando regrese nuestro pie va a estar viendo hacia la izquierda. Los vamos a flexionar ambos pies y ambos pies deben estar viendo hacia la izquierda, ¿sí? Es uno. Ahora con el pie izquierdo vamos a levantarlo un poquito. Y vamos a cambiar la dirección de nuestros pies hacia la derecha, ¿sí? Ahora una vez más, pie derecho. Se levanta un poquito. Y cambiamos dirección de ambos pies hacia la izquierda, ¿sí? Y eso vamos a ir haciendo siete veces al igual que los cambios, ¿sí? Uno, espacito con pie derecho y ambos pies hacia la izquierda. Dos. Ahora la mano izquierda está enfrente de mi cabeza, di paso con el pie izquierdo y mis pies se van hacia la derecha. Y ahora, mano derecha, pie derecho. Pies apuntan hacia la izquierda. Y lo mismo. Pies apuntan hacia la derecha, pero muevo mi mano izquierda y mi pie izquierdo. Ahora, con nuestros pies, aparte de hacer esto, ¿sí? Lo de paso, cambio de dirección, paso, cambio de dirección, paso, cambio de dirección y paso, cambio de dirección. Lo que vamos a hacer es que en esas siete veces, las primeras dos van a ser con nuestras piernas flexionadas, como te dije. Cuando das el primer paso, flexionas ambas piernas. Vamos a hacer uno hacia la izquierda, ¿sí? Y vamos a llevar pies hacia la izquierda, dando paso con el derecho, con piernas flexionadas. Y luego lo mismo, pero con el pie izquierdo y nos vamos hacia la derecha. Y siempre, piernas flexionadas. Ahora, los siguientes dos van a ser con las piernas estiradas, ¿sí? Uno, dos. Y los siguientes dos van a ser con las piernas otra vez flexionadas. Uno, dos. Y el último, el número siete, va a ser con las piernas estiradas, ¿ok? Y lo de los pies quedaría más o menos así. Pateo y uno, dos abajo, tres, cuatro arriba, abajo otra vez, cinco, seis y siete arriba. Y ahora, estos movimientos vamos a hacer que casen con nuestras manos, ¿sí? Son siete los que hacemos con el pie y también son siete cambios lo que hacemos con las manos, ¿ok? Una vez toda esta explicación, vamos a hacerlo junto para que tenga un poquito de sentido, ¿sí? Y terminamos aquí, un, dos, tres. Brinco, vuelta. Y ahora sí, pateo, regreso pies y ya estoy llevando mis manos a mi cabeza. Y uno, dos. Ahora subo, tres, cuatro. Y abajo, cinco, seis. Arriba, siete. Y termino con mano derecha, ¿ok? Una vez, un poco más rápido es aquí, vuelta, pateo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sé que mi explicación hizo que fuera un poquito confuso, pero quería explicar cada paso uno por uno para las personas que tuvieran problemas con este paso, porque especialmente a mí me costó un poquito hacerlo. Más bien coordinar todo esto. Pero una vez que ya lo haces todo junto, empieza a salir natural y es mucho más fácil de lo que parece. Vamos a hacerlo una vez más desde que terminamos estos tres, ¿sí? Un, dos, tres. Abro, vuelta, pateo y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora una vez que acabamos aquí, vamos a cambiar otra vez nuestras manos, ¿sí? Ahora la mano derecha se va a ir hacia atrás y la mano izquierda va a pasar al frente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dar una pequeña vuelta con nuestra cadera, ¿sí? Vamos a nada más cambiar de dirección. Siete, cambio. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar paso, paso, ¿sí? Paso con derecha y junto con izquierda y al mismo tiempo nuestras manos, una vez que se cambian, van a ser uno, cruzadas, dos, se descruzan. Termino aquí siete, cambio cadera y cambio manos, uno, dos. Y ahora de aquí vamos a hacer un, dos, abro, ¿sí? Son dos, abro. Y junto quedaría así, cambio, un, dos, un, dos. Cuando hacemos esto de un, dos, ellas se cambian de lugar. Yo lo que hago es que camino hacia enfrente nada más para cambiar de posición un poco. Pero tú puedes irte hacia donde tú quieras. Y el chiste es que cuando quedes aquí, con ya los brazos bien abiertos, en ese momento llegues a tu lugar para empezar a hacer el siguiente paso, ¿ok? Entonces, un, dos, camino, me cambio de lugar. Y de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dar vueltas con nuestras manos, empezando de aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y ponemos manos aquí, ¿sí? Son cuatro vueltas, tres, cuatro. Y luego ponemos manos aquí, en esta posición. Mano izquierda arriba, mano derecha abajo, en esta forma. Y con nuestros pies lo que vamos a hacer es que una vez que terminemos de hacer esto y lleguemos a nuestro lugar, vamos a sacar pie derecho y vamos a ponernos un poquito en diagonal para poder hacer el movimiento de brazos. Lo que vamos a hacer es que saco pie derecho una vez y vamos a hacer un, dos, ¿sí? Flexionas un poco las piernas para que sea más fácil. Y ahora levantamos un poquito el pie derecho y lo volvemos a sentar y volvemos a hacer un, dos, que son los siguientes dos. Y ahora metemos pie para quedar viendo de frente y que nuestros pies estén a la misma distancia y es cuando hacemos esto, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo junto para que tenga más sentido. Terminamos aquí, llegué a mi lugar y un, dos, levanto un poquito, tres, cuatro. Ambos pies a la misma distancia y pongo mis manos acá. Ahora un poco más rápido, terminamos aquí, un, dos y un, dos, tres, cuatro, manos. Y ahora de acá simplemente vamos a apoyarnos en nuestro pie derecho, levantamos un poco nuestro pie izquierdo y vamos a subir hombro derecho, ¿sí? Un, dos. Aquí veo que lo hacen de dos formas, algunas solo lo suben como que una vez y luego lo bajan y otras hacen un, dos, chiquititos y bajan. Bien, supongo que puedes hacerlo de la forma que más te acomode, yo lo hago dos veces, tan, tan y bajo mi pie. Terminamos aquí y tan, tan bajo pie y ahora sí, en la segunda sí es solo una vez hombro y bajas pie. En la primera vez que lo hacemos tienes la opción de hacerlo dos veces o solo una, pero en la segunda vez solo se hace una vez, ¿ok? Solo subimos hombro una vez. Ahora todo junto y más rápido quedaría así, un, dos, tres, cuatro y un, dos, uno. Y nuestro pie nada más lo vamos a alzar, no siento que sea como que un movimiento preciso porque todas lo alzan como que diferente, solo es como que el impulso para poder hacer el paso, ¿ok? Una vez que volvamos a sentar nuestro pie, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar nuestro peso un poquito más hacia la izquierda, levantamos mano derecha con dedo índice afuera y es que nos dice lo de down, up and down, cuando diga down, bajamos nuestra mano, ¿sí? Y vamos a apuntar hacia el piso y vamos a bajar nuestra mano más o menos hasta la altura de nuestro pecho o de nuestro cuello y en ese momento vamos a dar vuelta, ¿sí? Vamos a llevar manos a nuestra cabeza y nuestra cadera, vamos a flexionar un poquito y estiramos piernas y llevamos cadera hacia la derecha, ¿sí? Terminamos aquí, pam, bajo, vuelta, ¿sí? Y terminamos acá, cadera hacia la derecha y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato, sacamos pie y vamos a hacer otra vez esto, ¿sí? Pateo y 1, 2 abajo, 3, 4 arriba, 5, 6 abajo, 7 arriba y otra vez, cambio de lugar mi cadera y las manos igual cambian, ¿sí? Hacemos cambio y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a otra vez juntar ambos pies, pero va a cambiar el movimiento de las manos, ya no vamos a hacer esto, lo que vamos a hacer es que vamos a apuntar, ¿sí? Con nuestras manos cruzadas y luego apuntar otra vez con nuestras manos descruzadas, ¿sí? 1, 2 Vamos a hacerlo desde que terminamos esto, ¿sí? Entonces, tan, tan, 1, 2 y 1, 2, 3, 4, hombro, hombro, bajo, vuelta, pateo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, apunto, apunto. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir ambas piernas, nuestras manos van a estar aquí tiesas, de esta forma, con puños cerrados y vamos a hacer 1, 2, sí, vamos a llevar cabeza hacia la izquierda dos veces, 1, 2 Una vez que terminemos aquí, 1, 2, rápidamente, juntamos pies, nos agachamos un poco, manos en nuestras piernas, miramos a ver abajo y rápidamente igual, nos vamos a levantar y vamos a dar paso primero con nuestro pie derecho luego damos paso con el izquierdo para que quede a la altura del derecho y cuando toquemos, abrimos, ¿sí? No lo vamos a sentar por completo, sino toca y abrimos Ok, vamos a hacerlo todo junto, terminamos aquí, apunto, apunto Abro, abro, 1, 2, cierro, me levanto, paso y tan, abro Una vez que abramos, subimos mano derecha con forma de una pistola y subimos, cabeza hacia la izquierda y ahora 1, 2, ¿sí? Es apenas abramos, abro, subo mano, cabeza, 1, 2 y ahora ambas manos en nuestra cabeza y vamos a hacer vuelta, vuelta, vuelta Sí, son 3 vueltas hacia la izquierda, pero la tercera vuelta va a ser un poquito más grande, ¿sí? Es 1, 2 y la tercera Damos una vuelta más grande, inclinamos nuestro cuerpo y damos la vuelta juntándolo con una vuelta con nuestra cadera, ¿sí? Que quede viendo hacia la derecha Entonces termino aquí, pam, pam, me agacho, paso, paso, abro, pistola, cabeza, 1, 2 y 1, 2, 3, vuelta grande, cadera hacia la derecha y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 1, regreso, 2 ¿sí? 1, 2 Vamos a llevar cadera hacia la izquierda dos veces Sí, hacemos 1, 2, 3, 1, 2 y ahora al instante que terminamos volvemos a poner bien subimos manos y vamos a dar un pequeño brinquito y vamos a apoyarnos más que nada con nuestro pie izquierdo nuestro pie derecho apenas va a estar asentado y nuestras manos se van a levantar con puños y van a caer de esta forma ¿sí? Estamos aquí, 1, 2, 3, vuelta grande y 1, 2 ¿sí? Y caen mis manos Ahora de aquí abrimos con pie derecho las manos quedan asentadas completamente en nuestra cabeza y vamos a llevar cuerpo y cabeza hacia la derecha y ahora asentamos bien con nuestro pie izquierdo y vamos a mover nada más nuestra cadera, ¿sí? Aquí se mueve todo nuestro cuerpo incluyendo nuestra cabeza y cuando asentamos bien vamos a hacer otra vez estos cambios con la mano lo vamos a hacer 3 veces 1, 2, 3 y solo vamos a mover nuestra cadera nuestra cabeza se va a quedar en su lugar ¿sí? Aquí se se mueve y 1, 2, 3 y entonces movemos cabeza hacia la izquierda Vamos a hacerlo desde esta parte, ¿sí? y tan, tan, ¿ok? Sí, damos la vuelta y 1, 2 1, 2 y 1, 2, 3, 4 hombro, hombro down vuelta pateo y otra vez 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7 otra vez hago esta vueltita y apunto, apunto abro 1, 2 abajo paso paso abro pistola cabeza 1, 2 vuelta 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 más grande y 1, 2 caen manos y me voy hacia la derecha 1, 2 1, 2, 3 y eso es todo lo que vamos a aprender el día de hoy ahora te voy a hacer un repaso paso a paso y después te lo voy a poner al 75% con música para que te lo puedas aprender mucho mejor recuerda que al 100% y este es mi canal siempre es el primer video que subo antes de este de todas formas te lo voy a dejar al final de este video en las sugerencias que aparecen o en el icono que tiene forma de una I que debería estar apareciendo en este momento muchas, muchas gracias por ver yo soy Kenia y nos vemos en un próximo video ok, vamos a empezar con el repaso empezamos con manos atrás y 7, 8 apunto 1, 2 vuelta rebote, rebote paso 1, 2, 3 vuelta pateo y 1, 2 abajo 3, 4 arriba 5, 6 abajo 7 arriba cambio manos y cadera 1, 2 y 1, 2 y ahora 1, 2 3, 4 manos y hombro hombro down vuelta otra vez y pateo y otra vez 1, 2 3, 4 5, 6 7 cambio cadera y mano y apunto apunto abro 1, 2 me voy abajo paso paso abro pistola cabeza 1, 2 y 1, 2 3 1, 2 manos me voy a hacer a derecha y 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 3 2 3 4 4 6 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 12 13 11 12 13 13 15